¿Qué es la distinción de la Argentina? Son aquellos puntos en los cuales nos hemos puesto de acuerdo en la sociedad entera. Cuando tenemos una institución es que todos estamos de acuerdo en respetarla. La constitución es un acuerdo, son instituciones. Si uno cree en la constitución, cree en las instituciones en las que nos hemos puesto de acuerdo. La política es precisamente lo opuesto. A partir del acuerdo de las instituciones uno puede discutir la política. Y en la política es legítimo poder discutir, poder discrepar, siempre y cuando estemos de acuerdo con lo institucional. ¿Por qué me estaba pensando en esto, tratando de enmarcarlo en el panorama del presidente del Estado? Porque en América Latina tenemos países con gobiernos de izquierda que respetan las instituciones. Uno tiene el gobierno de Chile que ha pasado por dos periodos de izquierda, Uruguay que ya lleva tres periodos de izquierda, y hay muchos países, inclusive uno podría decir que el Perú es un país con un gobierno de tendencia de izquierda. Y sin embargo las instituciones se respetan. Lo cual quiere decir que la izquierda y derecha ya no significa absolutamente nada, y que no es una categoría que sirva para analizar lo que nos pasa. La diferencia es lo que perdió el presidente Hurtado. Las democracias, sean de izquierda o de derecha, frente a los gobiernos autoritarios que no respetan las instituciones. Y creo que el punto es muy importante porque una de las cosas que le espera a la Argentina internamente es reconstruir la unidad nacional. Y creo que ahí podemos discrepar políticamente siempre que las instituciones estén a salvaguarda. Eso es lo que se me ocurrió ahora cuando escuchaba el análisis de Andrés respecto a la Argentina, y tratando de marcarlo, por qué en América Latina estamos tan distorsionados en este sistema. Cuando uno mira todo el programa de América Latina, uno sabe que la mayoría de los países de América Latina respetan las instituciones. Tome en cantidad de países, en superficie, en población, en productos brutos, la mayor cantidad respeta a las instituciones. Y un puñado de 4 o 5 países que no las respetan, nos ha dado o nos ha provocado en el mundo una percepción diferente con América Latina. En Estados Unidos y en Europa es muy difícil comprender a América Latina porque lo que perciben es el socialismo del siglo XXI y la falta de calidad de las instituciones. Era una respuesta que quería compartir con ustedes. Pero ahora le voy a pedir al senador Federico Pinedo que nos haga el cierre. El nombre de Federico Pinedo es un hombre estrechamente vinculado a la historia argentina. El bisabuelo del senador fue intendente, lo que sería hoy jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Su abuelo fue varias veces ministro de Economía. Y el senador Pinedo, que actuó en política desde 1972, ha sido diputado, senador, y hoy es el presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la línea de sucesión. Y fue además el que le entregó al actual presidente la presidencia. Bueno, muchas gracias por invitarme a cerrar esta mesa diversa de miradas plurales y distintas sobre un mismo tema. A mí me gustaría aportar también una mirada diferente que esté más orientada al futuro que a mirar para atrás en cuanto a la experiencia histórica de cómo hemos respetado o no respetado la democracia y los derechos humanos. Me parece interesante pensar en el futuro en América Latina porque tanto la OEA como la UNASUR o el MERCOSUR son todos organismos que tienen en su constitución lo que se llama la cláusula democrática, que consiste en el compromiso de los miembros de estas organizaciones internacionales de respetar la democracia dentro de sus propios países y de transformar a América Latina en una zona de paz, cosa que se ha declarado en otros instrumentos y en una zona de democracia. A veces las declaraciones, como es bastante común entre nosotros, no condicen con los hechos, pero me parece que es un buen desafío que tratemos de darle contenido a qué quiere decir esto de las cláusulas democráticas para adelante para tratar de fortalecer lo que significa la democracia y el respeto de los derechos humanos. Yo tengo para mí que la idea de democracia y la idea de derechos humanos tienen una misma raíz, un mismo origen, que es la idea del respeto de la dignidad de cada persona. Dignidad para los que son creyentes, cristianos, por ejemplo, es dignidad de ser hijos de Dios, la misma dignidad por ser todos hijos de Dios. Y en no creyentes se requiere una elaboración propia, pero uno es digno de algo o digno respecto de algo y ese algo son algunos derechos que tenemos por ser personas y que si no tuviéramos dejaríamos de tener nuestros atributos de humanidad que nos diferencien de atributos del resto de los animales de la tierra. La dignidad me parece que es lo que tiene en común la democracia y los derechos humanos. La democracia en la concepción originaria de cuando nos independizamos, de cuando nos hicimos naciones o estados, como decía Cineros, en nuestra región, en nuestro país, se dio simultáneamente la convergencia de dos fenómenos, el fenómeno de la independencia como país independiente, como país con personalidad propia y de la libertad, los movimientos libertarios europeos que salían del absolutismo. Y es bastante feliz que nuestro génesis, nuestro origen, sea la convergencia de la independencia y de la libertad, que son ideas diferentes, pero es rico que se hayan encontrado esas dos corrientes en un mismo río cuando fuimos creados como nación. En aquellos momentos la democracia era vista como el gobierno del pueblo. Los pueblos tienen derecho a gobernarse a sí mismos. Y yo creo que ahí está la base de todo, porque cuando uno dice que en democracia gobierna el pueblo, lo que está diciendo no es que gobierna un sector del pueblo, que es el soberano, que puede hacer lo que quiere un sector del pueblo, aunque sea la mayoría de la totalidad. sino que quien es soberano, quien tiene la totalidad del poder, es la totalidad del pueblo, la mayoría y las minorías. Y esto es porque una sola persona es valiosa porque es digna y porque tiene derechos que nadie le puede quitar. Porque esa persona es parte del pueblo. Y como parte del pueblo es dueño de una parte de la soberanía, del poder absoluto, del conjunto. Entonces ahí se juntan la democracia y los derechos humanos. Los derechos humanos que nacieron bastante tarde en la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, después del horror del nazismo y del holocausto. Los derechos humanos son el reconocimiento que nos hacemos entre todos de que cada uno de nosotros tiene la dignidad de tener ciertos atributos que nadie puede quitarle, de los que nadie lo puede privar. Son los atributos que mencionaba Valladares. Son las libertades que mencionaba Valladares. Son las libertades que están en la Constitución de los argentinos. que está claramente dividida en dos partes. Una que se llama Declaraciones, Derechos y Garantías, que son un reconocimiento de los derechos de las personas. Y la segunda parte, que es la parte de las instituciones, decía Lutó, es el Tratado de Paz de los argentinos. Y no son cualquier institución, son las instituciones que son necesarias para garantizar el ejercicio de las libertades, de los derechos de las garantías. Sin ese tipo de instituciones, sin división de poderes, sin esos mecanismos de equilibrio de poderes y de contrapoderes, de control de unos poderes sobre otros, y de equilibrio del poder para que nadie lo tenga todo, insisto porque el poder es de todo el pueblo, sin ese tipo de instituciones no se resguardan los derechos y garantías de cada persona. Entonces, creo yo que democracia y derechos humanos, en el fondo, es la misma idea. Y entonces creo también que no puede haber algo así como gente que dice defiendo los derechos humanos, pero no defiendo la democracia. O no defiendo las instituciones que son las que permiten que se resguarden los derechos humanos. Me parece que ahí no es que haya una contradicción, lo que hay es una mentira. Y entonces me parece que como países que hemos dicho vamos a vivir en una zona de paz y que hemos dicho vamos a vivir en una zona de democracia, como Latinoamérica, lo que tenemos que hacer es darle contenido a las cláusulas democráticas que hemos firmado y que deberían implicar, deberíamos buscar un consenso y un acuerdo con el resto de nuestros países hermanos latinoamericanos. Para que eso tenga el contenido de implicar, vamos a respetar los derechos de cada persona, vamos a respetar los derechos de cada persona a ser respetadas por las demás en el sistema político también, como dicen los tratados de derechos humanos que también hemos firmado y que también integran nuestra Constitución y que también son el de cargo de los derechos humanos. También vamos a tener los derechos políticos que ahí están y tenemos que tener instituciones que resguarden esos derechos políticos, el primero de los cuales es la libertad de expresión, la libertad de circulación. Entonces, cuando le demos ese contenido a las palabras que hemos escrito y que hemos firmado, seguramente podremos mejorar y progresar socialmente, culturalmente, políticamente y en la hermandad real de los pueblos latinoamericanos, porque, por lo menos yo soy de los que está convencido de que el sistema de respeto a la democracia y a los derechos humanos es el sistema de progreso y de permitir que el potencial de cada uno se pueda desarrollar de acuerdo con los valores que cada uno tiene. Así que, me parece que ese es el reto de los próximos años en América Latina. Me parece que el reto no es tanto mirar para atrás, ¿no? Un pasado duro que hemos tenido, un pasado en el que muchos se decían defensores de estas ideas, pero las conculcaban por algún otro motivo que consideraban que los justificaban, ¿no? Entonces había unos que decían que había dictaduras buenas y dictaduras malas, y que eran buenas las dictaduras de derecha, y que lo que eran, eran necesarias porque había que contrarrestar a los que querían dictaduras de izquierda, y había otros que decían que era buena la dictadura de la izquierda, bueno, lo han escrito, ¿no? Porque era el mecanismo para imponer la revolución que ellos pregonaban, y que por lo tanto se podía prescindir de esto, del respeto a los derechos humanos, se podía torturar a alguien, o se podía matar a alguien, o se podía encarcelar sin juicio a alguien, o bueno, las infinidades de violaciones de derechos humanos que hemos padecido, o se podía asesinar a alguien, en aras de alguna otra idea que alguien creía que era mejor. Ese es nuestro pasado, ¿no? Me parece que el desafío del futuro es lo otro, tratar de llenar de contenido las palabras que hemos dicho que queremos defender en las cláusulas democráticas. Gracias. Quiero agradecerles nuevamente la compañía de esta noche, y pedirles que me acompañen el aplauso y agradecimiento a nuestros cuatro panelistas. Aplausos. 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 Aplausos.